Sabemos que nuestros clientes son la base de nuestro negocio, desde aquellos que conocen el nombre de cada uno de los miembros del personal hasta aquellos solitarios que solo llegan buscando el Wi-Fi y terminan encantados con el servicio. El sector de los negocios de alimentos y bebidas es sumamente competitivo, por eso es necesario contar con estrategias que nos permitan atraer a nuevos clientes, expandir nuestra comunidad y convertir a esos solitarios en clientes habituales. Es por eso que el marketing es tan crucial, ya que nos ayuda a la construcción y el reconocimiento de la marca a la atracción y retención de clientes, además de aumentar nuestros ingresos, entre muchas otras. El diseño de un plan de marketing adecuado para tu negocio es indispensable y se debe presentar con mucha antelación, ya que es una pieza clave para asegurar el éxito. Te invitamos a conocer nuestra maestría en planificación y gestión de alimentos y bebidas en el claustro. ¡Gracias! ¡Gracias!